De no concretarse la liberación de todos los considerados presos políticos en las próximas horas, el partido COPEI solicitó al Vaticano que retire de la mesa de diálogo al enviado especial de la Santa Sede, Claudio María Cheli. Cuando le pedimos al Papa Francisco que se retire de la mesa del diálogo, no le estamos pidiendo que se vaya de Venezuela ni que nos abandone. Muy por el contrario, le estamos pidiendo que si en las próximas 48 horas no se concreta la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, es evidente que no hay condiciones cristianas, humanas, solidarias, de misericordia. En cuanto a la sentencia de los sobrinos de la primera dama de la República, Enríquez exigió que se investigue el uso de recursos e instancias del Estado con fines ilegales. Esa sentencia nos obliga a revisar con seriedad cómo desde los más altos niveles del poder político venezolano colaboran y contribuyen con el negocio terrible del narcotráfico. La única liberación que se ha producido tras la segunda reunión plenaria de la mesa de diálogo entre gobierno y oposición fue la excarcelación del diputado suplente Rosmit Mantilla el pasado jueves 17 de noviembre. Desde Caracas, Antonieta La Roca, NotiMinuto. ¡Gracias!